El 7 de febrero del año 2017, la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien laboraba en un orfanato en Malí, fue secuestrada por un grupo terrorista musulmán y retenida por este durante cuatro años y ocho meses, a lo largo de los cuales vivió una aterradora experiencia de la cual nos va a hablar el día de hoy. Hermana, me honra que esté en este programa, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de continuar mi servicio misionero como discípula del Señor y de poder también compartir mi testimonio de fe, la certeza que Dios no nos abandona jamás a nosotros sus elegidos y a su pueblo, siempre está con nosotros. Así es, hermana, y yo podría decir que usted es la religiosa más famosa en ese momento del planeta, porque todavía hay muchas personas que se conmueven y se interesan por ese testimonio suyo, por todo lo que hay detrás de ese secuestro. Sí, pues yo diría gloria a Dios, ¿no? Porque Él en su infinita misericordia me acompañó durante todos estos casi cinco años de sufrimiento, de cadenas, de oración, de soledad en el desierto del Zara y la obra de Él, ¿no? A Él la gloria y el honor. Hermana, ¿cuántas entrevistas habrá dado usted hasta este momento, no? ¿Cuántas? Yo creo que ha perdido la cuenta, ¿no? No, bueno, lo que en este año después de mi secuestro, primeramente yo tuve tres meses de oración personal de soledad y silencio en los que escribí toda esta vivencia dura, del desierto del Zara, orándola delante de Jesús Eucaristía, ¿no? Y luego sí, pues la iglesia sufriente me invitó para compartir en Madrid, en Chile, en México, en Barcelona, en Italia, en España, bueno, en muchos lugares que lo he hecho como ese testimonio de fe, ¿no? Para que muchos hermanos nuestros que viven desesperados, sin esa fe tan grande, ¿no? En Dios que lo hace todo, pues vean, ¿no? Que todo este año de sufrimiento que yo viví, el Señor tiene su tiempo perfecto y tuve la, gracias a Él, su pura misericordia, pues tuve la esperanza, la paciencia, la humildad y esa oración, ¿no? Esa experiencia de Dios que me sostuvo durante este tiempo, ¿no? Eso es lo que he estado compartiendo con muchos hermanos y pues estaba en el plan de Dios, ¿no? No personalmente porque pues uno después de obtener la libertad viene y se pone en manos de Dios, ¿no? Pero como ya hubo las invitaciones personalmente, pues dije, sí, es algo grandioso que el Señor hizo en mi vida y lo voy a compartir con las personas que me han abierto el camino para ser también presencia de Dios, ¿no? De su infinita misericordia. El año pasado, el 9 de octubre, usted fue liberada, o sea que hace un año larguito que usted está gozando de su plena libertad hermana. ¿Qué recuerda en estos momentos cuando, no sé, en la noche, cuando tiene algún momento de, por ejemplo, para pensar, para asumirse en usted misma, ¿qué recuerda de ese tiempo de estar, digamos, caminando con un grupo terrorista durante tanto tiempo? Pues sí, yo de verdad infinitamente les doy gracias a Dios porque pues muchos momentos que viví, imposible que yo hubiera podido como salir, ¿no? De aquellos peligros tan grandes, las serpientes, las hormigas venenosas, los terroristas, ¿no? Que cada vez me apuntaban con sus metralletas, ¿no? Conviértete al Islam. Bueno, el terrorismo psicológico, ¿no? Que uno tiene que mantener serena, mantenerse serena porque las palabras hirientes, noche y día, ¿no? Y pues el agua escasa en una temperatura tan alta como en el desierto del Sahara, casi sin comida, ¿no? Pero como esa confianza en ese Dios, ¿no? Que pues con el que yo dialogaba cara a cara, con el que le preguntaba, ¿no? Hasta cuándo esta tortura, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siempre me sentí protegida, ¿no? Y cobijada con el manto de la Virgen María. Hermana, ¿cómo sostentaba o cómo solucionaba mejor usted todos sus requerimientos personales y demás durante todos esos años? ¿Cómo? Bueno, pues sí fue muy difícil, ¿no? Porque pues personalmente el bañarse, imposible, ¿no? Pues agua, ayudarme aunque sea masticando las hierbas, ¿no? Lo que yo podía para poder sobrevivir, ayudarme con muchas cosas, ¿no? Para hidratarme porque pues… Pero también yo sentí que dentro de esos grupos había personas muy humanas, muy humanas que a medianoche me tiraban un pedazo de pan o me traían un poco de agua, ¿no? Me decían, libérate, ¿no? Huye, tienes, si no te van a matar, tienes que salir de todos estos grupos. Y de verdad que yo decía que en medio de toda esta situación de sufrimiento habían ángeles de la guarda, ¿no? Cuando pues veían mi cruz, en mi anillo de consagración, en mi santo rosario, ¿no? Que querían quitarmelo, matarme. Pero siempre habían de ellos mismos, ¿no? El que alejaban ese peligro de mí, ¿no? Entonces, mire, es la mano misericordiosa de Dios, ¿no? Que me alejaba de todos esos peligros y pues que por pura misericordia pude sobrevivir, ¿no? Porque pues muchas personas no sobreviven, ¿no? El Señor me dio un tiempo pues que también fue de sufrimiento, de purificación, de sentir, ¿no? Esa presencia presencia, en ese silencio interior de hacer una escuela de oración que me sostuvo los salmos, la palabra de Dios, no tenía las escrituras, pero llevaba la palabra en el corazón. Exacto, ya vamos a hablar de esa parte, hermana, pero digamos usted quedó con algún trauma, con pesadillas por todo esto que vivió allí. Vea, pues yo los primeros tres meses eso fue lo que hice, ¿no? Escribir y orarlo dentro de a Jesús e Eucaristía, o sea, ir a la adoración porque nuestra congregación de franciscanas es eucarística, tenemos la adoración perpetua día y noche, entonces yo leyendo todo esto que había vivido a los pies de Jesús e Eucaristía, pues pude como sanarme, ¿no? El corazón, el alma, aunque he quedado con ciertos miedos, ¿no? ¿Verdad? Como por ejemplo, hermana, ¿qué miedo a qué? Por ejemplo, a veces como el quedarme encerrada, ¿no? Pues mucho, porque muchas veces yo... ¿Como una claustrofobia o algo así? Sí, sí, no, bueno, porque tuve situaciones un poco fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando me dejaban encerrada en un campamento, ¿no? O querían quemarlo, pues siempre me... Bueno, yo confié mucho en Dios, ¿no? Pero pues uno también tenía que ayudarse, ¿no? A salir de eso o la presencia de gente armada, ¿no? Que uno como que se sobresalta, pero todo eso lo he ido sanando con la gracia de Dios y también el compartir estos testimonios me ha ayudado mucho a sanarme. Como a liberar, catástrofe. Sí, a liberarme, ¿no? Porque Dios me ha dado esa gracia, ¿no? Pues si uno se queda con miedo, pues no, ¿no? Pero la presencia de Dios me ha fortalecido, eso a veces el agua, la veo tan necesaria, ¿no? A todo momento como que tengo que tener, pues, agua, ¿no? Sí, sí, sí. Porque allá, pues, yo estaba deshidratándome y buscaba el agua como sea, ¿no? Entonces me ha quedado como esto del agua, tengo que andar con agua a todo momento, ¿no? Y tomar agua como es esa sensación de que uno se va a deshidratar, ¿no? O se va... Bueno, muchas cosas que uno va viendo en el camino, ¿no? En todo este caminar, en muchas partes donde he tenido que compartir, como que voy descubriendo nuevas cosas, ¿no? Entonces yo digo, tengo que trabajar en esto porque, pues, ¿no? No es posible que yo esté todavía alimentando esto, ¿no? Yo viví esta experiencia, ahora estoy libre y, pues, el Señor me ha dado esa gracia de poder sanarme. Tengo que superar estos miedos que aún quedan. Pero yo sé que con la gracia de Dios y la oración uno puede salir adelante. Porque usted sufrió, tengo entendido, estrés postraumático después del evento, cuando estaba con estas personas, ¿o no? Pues, más bien yo le doy gracias a Dios porque sí estuve serena, ¿no? O sea, yo vi como la oración es el arma poderosa. Al principio, pues, sí, sentí miedo, pero dentro de la cultura, pues, en la que estábamos haciendo nuestro servicio misionero, la mujer no se... como que no tiene derecho a exprimirse, ni a llorar, ni a manifestar lo que siente, ¿no? De todas maneras, yo ya sabía, ¿no? Que eso es parte de la cultura. Uno no, pues, tiene que detener las lágrimas, tiene que callar, pues, imposible que yo les vaya a decir a ellos lo que yo sentía, ¿no? Sino, más bien, el Señor me ayudó a tener, pues, serenidad. La oración me fortaleció. Claro que humanamente a veces me daba miedo de las serpientes, de las noches, ¿no? Que tenía que pasar al frente de esos grupos, ¿no? Tormentas de arena. Sí, las tormentas de arena, las tormentas eléctricas, cuando estaban perseguidos los drones, los helicópteros, y teníamos que huir, ¿no? Pero, pues, la oración, porque yo también los veía a ellos que temblaban. Ajá. O sea, temblaban y les daba miedo, ¿no? Entonces, yo... pero yo no tenía miedo en ese momento porque yo no estaba haciendo nada malo, ¿no? La maldad, pues, nunca vence el mal, siempre vence el bien, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué tienen miedo? Yo no tenía miedo, ¿no? Porque los estaban persiguiendo a ellos. Pero yo veía que teníamos que huir de noche, de día, ¿no? Caminar largos kilómetros por el desierto, ellos a esconderse y me escondían a mí, ¿no? Y estaban llenos de miedo. Entonces, yo decía, la oscuridad nunca va a vencer, ¿no? Es la luz, ¿no? Y la luz es Dios, pues, el no caminar por el bien, ¿no? No caminar por el bien. Gracias a Dios, pues, yo al ritmo de ellos, cuando las huidas que eran tan fuertes, que yo tenía que ir siempre al ritmo de ellos, yo pude, gracias a Dios, ¿no? Y a la Virgen que siempre me protegió en todo momento. Hermana, uno se pregunta, ¿por qué un grupo terrorista, afín al caída, al tenebroso al caída, retiene a unos religiosos? Porque no era usted la única persona retenida, tengo entendido que había una francesa, una suiza, una canadiense y un sacerdote italiano. Sí, sí. ¿Por qué los retuvo tanto tiempo? ¿Por qué iba de un lado a otro por el desierto, sabiendo que los tenía que sustentar de un todo y por todo, tanto, tanto tiempo? A ver, es que esa persecución nosotros la empezamos a vivir desde el 2012, ¿no?, en Mali. Vimos como en el norte de Mali, ellos ya derribaron una iglesia, sacaron los padres franceses que estaban, las hermanas francesas, ¿no? Tuvieron que abandonar, la gente los ayudó a que huyeran. Lo mismo en el sur. Entonces ya se sintió esa persecución. Nosotros hacíamos mucho brigadas de salud en las veredas. Entonces nosotros ya íbamos sintiendo como siempre un jefe, nos estaba como siguiendo, ¿no? Ajá. Pero nosotros nunca fuimos a convertir a nadie con mucho respeto de su religión, ¿no? Íbamos a las brigadas de salud, a atender a las mujeres, ¿no? Pero nunca, con mucho respeto por su religión, porque en sí la gente del pueblo la vivía, pero moderadamente su religión, ¿no? Y con mucho respeto y a veces hasta, pues, ¿no? O sea, había un gran respeto, una fraternidad entre nosotros, ¿no? Entonces nosotros ya comenzamos a ver esa persecución, ¿no? Se quería implantar el Islam, pero ya con una ley que es bien fuerte dentro del Islam, que es la charia, pues donde se aplican ya leyes muy fuertes, ¿no? Para la gente. Entonces castigos. Entonces nosotros ya vimos, ¿no? Que eso se venía. Pero bueno, como estábamos al frente de estos niños, que todos eran musulmanes, bebecitos, pensamos, pues, que por lo menos se iban a respetar. Y inclusive a nosotros el nuncio apostólico ya nos había dado una charla sobre todos estos peligros. Inclusive UNICEF nos había reunido para que nunca abandonemos, ¿no? A estos niños tan vulnerables, que siempre estemos protegiéndolos, ¿no? Que se acercaban días muy difíciles. Y pues precisamente fue en ese tiempo, ¿no? O sea, que nosotros ya sabíamos del peligro que venía, ¿no? Pero pues como teníamos a los bebés, a los niños, ¿no? Indefensos. Entonces nuestro compromiso y nuestro servicio misionero. Hermana Dios tiene un propósito para todos. Usted contaba con 55 años, si no me equivoco, en el momento en que fue secuestrada. Exactamente. Estaba, como hemos dicho, laburando allá en ese orfanato, atendiendo a infantes, como más de 30 niñitos recién nacidos y seguramente a sus mamás también. Y el Señor la toma para esto. ¿Cómo la preparó Él a lo largo de toda su experiencia como religiosa, cuando trabajó en México, cuando trabajó en Benin y demás, para esta prueba tan grande a la que la iba a exponer? Bueno, yo digo que, pues uno como religiosa, cuando hace su profesión, le entrega la vida al Señor, ¿no? Le entrega su vida en servicio de los demás. Y esa experiencia de Dios, ¿no? Que uno va cultivando, pues yo personalmente, desde mi familia, ¿no? Mi familia muy católica, de mucha oración, el Santo Rosario, la Eucaristía, ¿no? Y pues mi congregación también, desde la formación, la experiencia fuerte, ¿no? En la adoración de la Eucaristía, pues eso se fue alimentando, ¿no? Porque nosotros allá en Mali, en África, teníamos nuestro oratorio, ¿no? Y todos los días, pues muy temprano, hacíamos nuestra adoración al Santísimo, el Santo Rosario, ¿no? Y pues ya estábamos fuertes todas y alimentadas con esa presencia de Dios, que podíamos, pues, vivir diferentes pruebas, ¿no? Porque, pues eso es, la vida del misionero es de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucha cruz, ¿no? Esa cruz que va con el Cristo, ¿no? Porque es otra cultura diferente, ¿no? Entonces nosotros durante todo ese tiempo, pues, durante todo el tiempo de mi vida consagrada, pues he vivido, gracias a Dios, esa experiencia de Dios, que lo mismo en el desierto, ¿no? Hacía mi comunión espiritual, el Santo Rosario, pues vivía mis tiempos litúrgicos, o sea, fuertemente unida al Señor y de cara a Él, ¿no? Entonces eso me daba serenidad, ¿no? Y me animaba y, pues, me fortaleció y la experiencia mismo en el caminar, ¿no? En el caminar nuestro, los retiros espirituales, los encuentros, ¿no? Con nuestra misma espiritualidad franciscana, pues ya me iba fortaleciendo y el Señor mismo se encarga de fortalecerlo, ¿no? Ante todos los peligros, que uno se queda, pues, asombrado, ¿no? Exactamente, ¿qué tanto se fortaleció, perdón, se fortaleció, no, ¿qué tanto se intensificó la oración cuando ya estaba secuestrada? Pues, bueno, yo diría personalmente, pues, casi todo el día yo vivía en esa continua oración, en ese silencio, en esa interiorización de la palabra, de los salmos, y también en ese diálogo cara a cara con Dios, ¿no? Y también yo digo la oración de la Iglesia Universal, como Pedro, ¿no? Cuando estuve encadenado, la Iglesia en oración, y así lo he sentido, ¿no? Y así viví, muchas personas sin conocerme oraron, y muchas personas, claro, que me conocían también, pero esa oración insistente al buen Dios me fortaleció, y pues yo digo, eso es una gracia, ¿no? Muy grande, yo estaba fortalecida por el Señor con mi oración personal, con la oración de la Iglesia Universal, y pues eso fue lo que me ayudó, a mí, a salir adelante, ¿no? Digamos, hermana, estando allá, ¿qué tanto sintió la presencia del Señor? Es decir, real, 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 ¿cómo él respondía a sus oraciones, a pesar de que seguía pasando por, digamos, por situaciones, pues, muy adversas, ¿no? Pues prácticamente yo lo sentí en todo momento, porque, pues, por ejemplo, yo era una persona, las serpientes, ¿no? Cuando yo veía el que pasaban cerca a mí, pues, yo tenía mucho temor, ¿no? Pero ver que, pues, pasaban, ¿no? de largo y yo inmóvil, ¿no? Y yo decía, Dios mío, qué grande eres, ¿no? De verdad, qué grande es lo que quiere, lo haces en el cielo y en la tierra, ¿no? Y también a veces los tiroteos, los bombardeos, ¿no? Todo lo que había cerca a mí, pues, a veces yo me impresionaba tanto cuando caían las bombas, los estallidos, ¿no? Las metralletas, y a veces hasta uno de ellos, pues, un jefe me decía, no vas a tener miedo por esto, ¿no? Entonces yo decía, es la presencia de Dios como que, ¿no? Me ayuda y me cuida de todos los peligros, ¿no? O cuando alguno de ellos era mal, más agresivo, me revolcaba sobre la arena, ¿no? Como otro me decía, no te, no dejes que te maltraten, ¿no? No dejes que te maltraten, no huyas, ¿no? Es mejor que tengas paciencia, o sea, muchas actitudes de ellos mismos, ¿no? Que me tiraban un pedazo de pan, pues, eso es la misericordia de Dios, ¿no? Que se manifiesta, porque a medianoche me tiraban un pedazo de pan, o me daban un poco más de agua, ¿no? Y siempre venían a medianoche, ¿no? A decirme, Gloria, guarda esto para todo el día, ¿no? No tendrás que comer, a veces una lata de sardina que me tiraba, ¿no? Entonces, eso solamente lo puede hacer Dios, ¿no? Con su infinita misericordia a través de ellos, ¿no? Porque yo estaba en manos de Dios y de verdad esas cosas me asombraban, ¿no? Hermana, el hecho de que no haya sido violada, el hecho de que no se enfermó gravemente, eso es realmente la misericordia del Señor. Como dicen los salmos a los justos, los rodea la benevolencia del Señor como un escudo, ¿no? Pues sí, porque yo de verdad, ¿no? Sentía tanto temor en las noches, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba la oscuridad, claro que a veces eran noches claras, pero en todo oscuro, ¿no? Entonces, yo, pues yo siempre oraba los salmos, el rosario, ¿no? Porque habían jefes que se venían delante mío, ¿no? Y se paraban ahí delante mío, venían a medianoche a tirarme restos de comida, ¿no? O pues hacer cosas ahí, pues con palas, huecos y todo, decían te vamos a enterrar, ¿no? Entonces, mire que yo sentía en todo momento la presencia de Dios, la presencia de Dios que me fortalecía, y pues yo en el momento ahí sentada esperaba, hasta que de verdad callarme sirvió bastante, como sea nuestra fundadora, callarme, desarmar la guerra, porque yo nunca les decía nada, entonces así ellos se iban desarmados, ¿no? Todo eso, la presencia de Dios que me ayudó. Y escribió también unas cartas con trozos de carbón, pero de esas cartas y de muchas cosas más, vamos a hablar entonces en un próximo programa, invitando a todos los televidentes para que la semana entrante estén muy puntuales a la hora de este espacio. Les agradezco muchísimo a ustedes y por supuesto a la hermana Gloria Cecilia Narváez, que sacó tiempo para estar con todos nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amable, que Dios la bendiga. Gracias. Gracias por ver el video.